En una contundente operación de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue neutralizado alias Pueblo, cuarto cabecilla del Clan del Golfo y coordinador de la subestructura Carlos Vázquez de ese grupo armado organizado. La operación contra alias Pueblo, primo del cabecilla principal del Clan del Golfo, alias Otoniel, se llevó a cabo en la vereda Las Pavas del municipio de Mutatá, en Antioquia, luego de un exhaustivo trabajo de inteligencia de nuestra policía. Se trata de un golpe certero contra el Clan del Golfo, pues este hombre, debido a su familiaridad con Otoniel y trayectoria criminal de más de 20 años, hacía parte del llamado Estado Mayor de esa organización criminal desde 2018 y estaba encargado de todo el narcotráfico y de la apertura exclusiva de rutas de la droga para el cabecilla del Clan del Golfo. Felicitaciones a la Policía Nacional y a las fuerzas militares por esta operación contra criminales que sólo causan daño a nuestras poblaciones y destruyen nuestros recursos naturales por producir y comercializar su droga maldita. El trabajo de nuestros uniformados siguen demostrando que el que la hace, la paga.